Agrupaciones sociales del municipio de Las Guaranas, en esta provincia de Duarte, se mostraron este jueves en desacuerdo con las carreras ilegales de motocicletas, que han cobrado vidas de personas inocentes en esa zona. Estamos andando a conocer un hecho que sucedió hace varios días, de un grupo de desaprensivos que se dedican a organizar y a promover carreras ilegales de motores, donde uno de los hermanos y otros compañeros perdió la vida. Lo que queremos con esta rueda de prensa es llamar la atención a la comunidad y a todas las zonas en general, que erradiquen de manera total esa actividad. Lo que queremos es preservar la vida de más personas, principalmente personas inocentes, que se entiendan por las calles, que busquen lugares lejanos de las zonas urbanas para que eviten este tipo de situación y eviten tener que dar parte a la justicia. En tanto, el comandante de la policía en este municipio asegura que tomarán las medidas necesarias para evitar estas carreras. Y para que nos manden un par de ameas a ver si eso se descontinúa y vamos a darle respuesta fuertemente a eso que se dedica en esta carrera aquí en la salida de San Francisco. Y prontamente le daremos respuesta, unido todo para que eso se descontinúe. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.